Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Estación Central y gracias también por permitirnos estar con usted a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí y hoy vamos a platicar, vamos a darle continuidad, mejor dicho, a nuestro tema que es la propuesta de reducción de diputados y senadores plurinominales. Ya hemos hablado lunes, martes, miércoles con este tema, con nuestros diferentes invitados, partidos políticos, académicos, jóvenes y hoy conoceremos el punto de vista de asociaciones civiles. Así que no se lo pierda porque estos elementos nos dan también herramientas, información para poder tomar decisiones, para poder tomar y tener una opinión propia con lo que usted haya recogido de esta semana. Así que lo invitamos a que permanezca con nosotros y que nos dé su punto de vista acerca de esta propuesta de reducción de diputados y senadores plurinominales. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿En qué números se deberían de reducir o no deberían de reducirse? ¿O debería de incrementar? ¿Cuáles serán las condiciones? ¿Qué necesita usted saber para poder emitir su opinión acerca de este tema? Comuníquese con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como arroba c7-estcentral. Yo doy la bienvenida con mucho gusto a nuestros invitados. Esta tarde están con nosotros el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, expresidente de Red Ciudadana. Hola, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes a todos los televidentes. Gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Muchas gracias, como siempre. Gracias por acompañarnos, Pepe. También saludamos con mucho gusto al maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas, representante de Parlamento de Colonias. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bien y de buenas. Muy bien. Y bueno, también para salvar a nuestro auditorio, que nos escuche y nos observa. Muchas gracias por acompañarnos. Pues, buen tema, ¿no? Este que tenemos. Está muy polarizado, se reducen, no se reducen, en qué grado, de acuerdo, no de acuerdo. Y bueno, pues, hay muchos matices, es muy amplio este tema. Pues, para conocer la opinión de ustedes, una palabra o un término para definir esta propuesta de reducción de diputados y senadores plurinominales. Pepe, ¿nos quieres dar tu palabra o tu concepto? Mira, yo lo definiría como cuestionable. Cuestionable. Cuestionable porque me parece que inicialmente, y en forma muy probable, cualquier ciudadano va a decir que está de acuerdo. Que está de acuerdo porque el problema es que nuestros legisladores tienen un prestigio muy, muy malo. Y en ese sentido, las personas en su momento podrán opinar que de preferencia hay que tener menos para gastar menos, ¿no? Pero lo que pasa es que hay una serie de implicaciones y también creo que no es el punto central de lo que pudiera ser una reforma para todo el aparato legislativo a todos los niveles, tanto federal, estatal como municipal. Muchas gracias, Pepe. Por favor, maestro Jaime López Barajas, ¿cómo define usted esta propuesta de reducción? Involución política. Ajá. ¿Por qué lo ve de esta manera? Esto es un retroceso a la propia evolución democrática del país. Definitivamente hay que entender el por qué surgieron las instituciones. Y en este caso, cuando hablamos de diputados de representación proporcional, que son los llamados plurinominales, y dicho correctamente, bueno, plurinominal es el territorio, es la circunscripción. Entonces, estos diputados de representación proporcional, pues son importantes, tienen una explicación histórica y política en el país, y bueno, en ese sentido sí me gustaría profundizar al respecto, porque estos vienen a partir de la reforma del 77, y justamente en 1977, yo era un joven muy inquieto, fui secuestrado por la Dirección Federal de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación en aquellos años, por mis ideas políticas. Desde luego, yo nunca había cometido ningún delito, absolutamente, era un joven soñador, estaba estudiando dos carreras al mismo tiempo, derecho en la mañana, filosofía y letras en la tarde, y por mis ideas de izquierda, progresistas, nacionalistas, socialistas, fui detenido, torturado. Y entonces, en ese sentido, te estoy mostrando, y les estoy mostrando a nuestro auditorio, sobre todo a los jóvenes, cómo nos fue a los jóvenes en la década de los años 70, que fue la década de la guerra sucia, y que detenciones y violaciones hubo por mayor, por persecución en las cuestiones políticas. Entonces, ¿qué es lo que se requería en el país? Bueno, se requería conformar aperturas democráticas, y creo que la reforma en ese año, que para mí fue simbólico, fue el año en que yo estuve detenido, secuestrado, y bueno, creo yo que es simbólico porque ese año hay una apertura, es decir, se reconoce que es necesario que el sistema se renueve. Y entonces, en este régimen de José López Portillo, le da el encargo al secretario de Gobernación, un hombre historiador, intelectual, demócrata, liberal, don Jesús Reyes Ceroles, quien se dedica a diseñar realmente una ingeniería novedosa, y es donde aparecen realmente las candidaturas ya más plurinominales, ¿no?, de representación proporcional, y creo yo que esto abre las posibilidades de participación a diversos sectores, inquietudes, intereses de una sociedad que cada vez es plural, y hoy en día, con mayor razón, cada vez es tan diversa, con tantos matices, que entonces se requiere que haya una apertura, se requiere que evolucione hacia adelante, perfeccionando el sistema democrático, no que retroceda. Entonces, por eso yo llamo involución política e histórica. Ok. Vamos a nuestro primer corte, y de regreso precisamente vamos a platicar qué tanto abona o no abona a la democracia de nuestro país esta propuesta de reducción de diputados y senadores plurinominales. Lo esperamos, esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Es momento de ir a nuestro primer corte, regresamos a su programa Estación Central. Confluencia de Ideas y Expresiones. Estación Central, regresamos. Confluencia de Ideas y Expresiones. Estación Central, continuamos. Regresamos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 15 minutos. Estamos hablando de esta propuesta de reducción de diputados y senadores plurinominales. Y le platico, la propuesta del Partido Revolucionario Institucional es eliminar a 100 diputados y 32 senadores plurinominales. Actualmente son 500 diputados y 124 senadores plurinominales. Entonces, esa es la propuesta y es el tema que tenemos durante esta semana aquí en Estación Central. Esta tarde nos acompañan al maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Y él define la reducción de diputados y senadores plurinominales con la palabra cuestionable. Por su parte, nuestro otro invitado, el maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas, representante del Parlamento de Colonias, define esta propuesta como involución política. ¿Usted cómo la define? ¿Cuál es su opinión? Exprésenos. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter, ahí estamos también, así que esperamos su comunicación. Estamos como arroba c7-estcentral. Y antes de irnos al corte, ya platicamos acerca de estos temas de democracia, de lo que sucedía en 1977 cuando se abre esta puerta para tener diputados de este tipo de representación, plurinominales, conocidos como plurinominales. Y la pregunta es, ¿esta reducción de diputados, de senadores plurinominales, abona la democracia, no la abona la democracia? ¿En qué sentido la abonaría la democracia en caso de que la propuesta en sí no se abone? ¿Cuál es esta relación? ¿Qué nos comentan? Mira, yo creo que en lo que mencionaba Jaime, yo le agregaría que en los 70's, generalmente el partido oficial es el que se llevaba todo. Se llevaba todas las diputaciones, lo que llamaban el carro completo, el tren completo. Porque entonces toda la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, había todos los representantes del partido oficial. Y eran todos los mismos. Ajá. Entonces podía ser que un partido pudiera tener un 35% de la votación a nivel nacional, pero no llegaba ningún representante de ese partido. Sí. Entonces era el carro completo. Entonces eso no era democrático porque no representaba las fuerzas, las corrientes de opinión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, si no había esta figura de diputados y senadores plurinominales. Cabe aclarar que también con ese mismo espíritu llega el Congreso del Estado, también tiene diputados plurinominales y también los regidores en los municipios, hay regidores, podemos decir, plurinominales, de representación proporcional. Entonces, en ese sentido, me parece que eso es importante entenderlo, por qué surgen. En la Cámara de Diputados se ocupan voces de distintos sectores de la población, de distintos partidos, de distintas corrientes de opinión, para que se dé el debate y en ese debate se pueda generar las mejores alternativas para el desarrollo nacional. No más que hay un pequeño problema, por eso yo lo fijaba como cuestionable. El problema es que, lamentablemente, la cultura política y la cultura de los partidos políticos, casi de todos, salvo honrosas excepciones, porque creo que también una cuestión injusta sería generalizar. Pero me parece que en la mayoría, la gran mayoría de los militantes de los partidos políticos, le dan la razón a la gente sobre la mala imagen que tienen. ¿Por qué? Primero, a mí me parece que, inclusive, junto con esta propuesta, tendría que ser una propuesta de reducción de los salarios de los representantes. Es ofensivo el monto salarial y las prestaciones que tienen diputados, federales, estatales, senadores, hasta los regidores. Hay regidores que ganan más de 100 mil pesos. Aparte, junto con esto de los diputados, no nomás es su salario, sino que además tienen un monto, le hablaban de las casas de enlace, por ejemplo, que es otra partida casi igual a su presupuesto, que no tenían que comprobar. Aquí ya en Jalisco hizo crisis. Bueno, legalmente no se ha cambiado, pero renunciaron. Entonces, ya el salario no era 105, 110 mil pesos, sino era más de 200 mil pesos, que no tenían que comprobar. Entonces, y luego muchos de ellos ni abrían las casas de enlace, que realmente... No funcionaban. Realmente, ¿para qué querían las casas de enlace si tienen oficinas en el Palacio Legislativo? Para estar cercanos a la gente. Bueno, que promovieran que las visitaran en el Palacio Legislativo. Luego, el problema es también el séquito de asistentes y asesores. Ese es otro problema. Pero todos lo tienen. Todos lo tienen. Unos más, otros menos, de acuerdo al partido que tiene mayoría, de acuerdo a los arreglos que se da en la Junta de Coordinación Política. Entonces, hay un cúmulo de asesores, que también, inclusive luego viene el problema del personal del Congreso, hay edecanes que ganan cifras estratosféricas, como si fueran grandes funcionarios. Luego, también, el problema es la productividad. La productividad en el trabajo legislativo. Porque también hay legisladores que nunca se paran a plantear una iniciativa o a plantear un debate. Ahí están, pero no están. Por eso también se ha tenido que legislar sobre la obligación que tienen de presentar cuando menos un número de iniciativas al año. Yo creo que es como también el punto central, ¿no? ¿Qué tan productivos son? Porque igual pueden tener unos sueldos buenos, muy buenos, pero ¿qué tan productivos están siendo? Pero también, mira, yo creo que yo no puedo justificar que tengan sueldos tan buenos. Inclusive, por ejemplo, aquí en Jalisco, en los noventas, en el municipio de Guadalajara, César Col propuso un incremento muy alto para los regidores, porque la premisa era que iban a pagarles bien y así no iban a robar. Y resulta que no fue así. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, tienen salarios muy altos y resulta que tienen business paralelo. Luego, entonces, ahí tenemos sueldos altos. Prestaciones, por ejemplo, habría que revisar la cantidad de dinero que les dan vía gasolina. Y tú dices, es increíble. Seguros médicos, por ejemplo. Entre muchas prestaciones, ¿no? Pero también implica la impunidad. Ese es otro problema, porque resulta que los partidos políticos también se han coludido y resulta que se tapan unos a otros. Son tapaderas, ¿no? Por ejemplo, ha habido varios casos en los que se presenta juicio político y nunca va a prosperar. Nunca va a prosperar un juicio político porque se tapan unos a otros. Unos por otros. Exactamente. Entonces, eso es toda una serie de situaciones que el pueblo está harto de sus legisladores. Esa es la mala fama que ya comentaban al principio, que es para todos, pluris. O sea, si vamos al fondo, inclusive, porque puede haber representación de distintas expresiones políticas en el país, que es que bueno, pero lo interesante sería que tuviéramos una serie de representantes honestos, productivos, que realmente representaran las corrientes, no de sus partidos, sino de sus representados, el pueblo. Muy bien. Hablando de democracia, maestro Jaime López. Realmente no es tanta la cantidad de la representación. No se abona a profundizar el sistema democrático. Al contrario, se reduce. Entonces, lo que tendríamos que ver ahí es cómo instrumentar que las diputaciones... Ahora, lo que está hablando Pepe se refería a todos los diputados, tanto a los de mayoría proporcional, como a los de sistema proporcional. Entonces, en ese sentido, sí se cae en una serie de vicios. Entonces, pero regresando a tu pregunta, es decir, no se abona a la democracia, para nada. Yo creo que ahí hay un riesgo muy alto y hay que pensarlo, ¿no? Porque entonces, si nos vamos a los de... que impere los de mayoría relativa, como antes estaba, eran puros diputados que representaban solamente a su distrito electoral, y como lo dice Pepe, si en ese distrito electoral, ¿qué te parece si hay una alta también votación del opositor y simple y llanamente perdiste y no tienes derecho siquiera a estar en el Congreso? Yo creo que entonces estaríamos regresando, y por eso digo que esto es una involución política, y sería un grave error histórico, porque entonces el sistema democrático se va a restringir y por eso no abona la democracia. Lo que sí yo creo que en este sentido tendrían que surgir, digamos, instrumentos como para que se dé a conocer realmente qué hacen los diputados plurinominales. Es decir, sus funciones, la calidad de sus trabajos, pero además otra cosa mucho más de fondo, antes de que votemos nosotros, ¿por qué no nos muestran las trayectorias de estas listas plurinominales a los ciudadanos? Para saber, bueno, está bien, yo voy a votar por un candidato a diputado en mi distrito, pero a ver, este partido, ¿cuántos plurinominales y quiénes son? ¿Por qué? Porque sí sería interesante ver la historia de los diputados plurinominales. No vayamos a sorprendernos que los plurinominales a lo mejor han aportado más al debate legislativo que los otros, los de mayoría relativa. Entonces, bueno, como que nos hace falta más evaluar a fondo la calidad, no la cantidad, esperando que con esto se va a ahorrar dinero. La verdad es que son los malos hábitos y la corrupción lo que ha hecho que sean dispendiosos los dineros que se manejan en el poder legislativo. Siendo un México distinto al de 1977, casi 40 años de diferencia, cuando ya tuvimos una alternancia, estos 500 diputados, estos más de 100 senadores, actualmente no tenemos ese régimen, entre comillas, de los años 70, 80, autoritario. ¿Qué tan vigente sigue siendo tener estos diputados plurinominales? ¿Quitar 100 garantizar, esos 400 seguirían garantizando la representación? No. ¿No? No, yo creo que no, y es que habría que hacer aquí estudios sociológicos. Es que, mira, yo creo que, visto solamente desde una disciplina o desde una sola experiencia, la sociedad se ha complejizado. Y yo creo que si queremos resolver el desarrollo y la evolución de las libertades democráticas en nuestro país, profundizar y ampliar precisamente la democracia, tenemos que, con mucho cuidado y sutileza, hacer estudios, ¿sí?, de la complejidad que ha adquirido la sociedad. Las diversas, la diversidad, tanto cultural como política, religiosa, en todos los aspectos, y la problemática también que aqueja la sociedad. Hoy, por ejemplo, estamos viendo lo que eran aquellos movimientos urbanos populares de los 60, 70, hoy se traducen en otro tipo de exigencias, ya son ciudadanos más informados, ya discuten, ya conocen que donde viven hay un régimen de distrito territorial y que hay que conocer todas las normas que rigen el espacio urbano. Y entonces ya hay otras demandas, y hay otros perfiles de ciudadanos que se están gestando en el sistema de vida nacional. Y bueno, pues están desde la diversidad sexual, están las comunidades indígenas, las expresiones culturales diversas en general. Y creo yo que nuestra comunidad no es la de antes. Y creo que deben permanecer los diputados de representación proporcional, porque es la única garantía que existe para que todas estas minorías estén representadas. Y entonces vuelvo a lo mismo, lo que hay que corregir son otros, que son una serie de vicios que han distorsionado la figura del diputado plurinominal. Yo creo que se puede salvar esto si se hace otro tipo de depuración al respecto. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso tiene la palabra Pepe Gutiérrez Rodríguez. Vamos a nuestro corte, ya son las 5 de la tarde con 29 minutos. Y es momento de que nos vayamos, pero no sin antes comentarle a usted que esperamos su punto de vista. Recuerde que estamos hablando de esta propuesta de reducción de diputados y senadores plurinominales. Con lo que usted ha escuchado en esta mesa, ¿estaría de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Qué dudas tendría para poder emitir una opinión? Lo esperamos, es bienvenido. 30 30 53 07 y 01 800 087 8807. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Regresamos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 32 minutos, hablando de esta propuesta de reducción de diputados y senadores plurinominales. Antes de irnos al corte, estábamos hablando acerca de si esta propuesta de reducción abona o no abona a la democracia en nuestro país, hasta qué punto. Tiene muchos matices. Y Pepe Gutiérrez Rodríguez se quedó con la palabra en la boca para aportar. Por favor, Pepe. Mira, de hecho, a mí me parece que hay otro elemento muy importante. O sea, yo estoy de acuerdo en que no deben desaparecer esas candidaturas, esos puestos de representación proporcional, ¿no? No, sino también lo que debe cambiarse es la forma como se integran esas listas. En este momento, generalmente, los primeros lugares de las listas los van a integrar los juniors, los muy allegados, que no tienen necesidad de hacer campaña, que no tienen una trayectoria política. Hay algunos diputados, luego senadores, otra vez diputados, que se la han vivido participando en la Cámara de Diputados, en el Congreso local, en regidores, etcétera, sin haber hecho grandes méritos, pero porque son muy allegados a las dirigencias de los partidos. Ese es un gran problema. O sea, las listas están ellos incluidos como premios o compromisos. Como forma de las alianzas políticas que se dan al interior de los partidos. Ahora, muchas veces invitan a algunos ciudadanos con cierta trayectoria, con cierto prestigio, y son ciudadanos que los van a meter en la lista del 8, el 10, el 15, que nunca van a llegar, salvo casos raros, salvo casos excepcionales. Por ejemplo, en la anterior legislatura metieron a una gente muy cercana, a un político del Estado, que era la secretaria, y no esperaban que llegara. Y llegó, llegó a ser diputada, y no estaba ni siquiera preparada para ser diputada. Entonces, en ese caso, en esa situación, me parece que también tendría que ir junto un proceso de verdadera transformación de cómo se van a integrar las listas plurinominales. Porque, entonces, así ahorita, lo que vemos es que están Kawashi, el Niño Verde, o sea, que son verdaderos monumentos a la ineficiencia y al dedazo. Y entonces, eso es de lo que el ciudadano está cansado. Yo creo que aquí, efectivamente, es ciudadanizar a las candidaturas plurinominales. Es decir, que se le dé el espacio de estas candidaturas, no a los partidos políticos propiamente dicho, sino a los organismos ciudadanos, para que efectivamente cumplan con lo que deben de cumplir, representar toda esa diversidad y todos esos matices de la sociedad contemporánea. Es decir, las plurinominales son necesarias, son fundamentales para equilibrar al sistema político. Y es más, son hasta válvulas de escape, de presión. O sea, es muy importante que esto lo analicen desde la ciencia política, desde la sociología, desde la psicología de masa, social. Es decir, en todos los ámbitos. No es tan sencillo esto y no hay que verlo solamente con la visión monetaria, de que nos vamos a ahorrar este dinero, discúlpenme, pero eso era un daño muy, muy fuerte a la sociedad. Las candidaturas plurinominales no deben de caer en esos fuertes vicios en que han caído. Un reparto de poder mezquino en donde se perfilan perfiles hasta de lo peor socialmente hablan. Son burlas para el electorado. Yo creo que deben de adquirir la seriedad suficiente y ser más auténticas. Hay que ciudadanizarlas. Yo diría que más ya no hay que fortalecer a las plurinominales. Eso es bien importante. Sí, este es como, no como, es la consulta, es la pregunta en general, ya si se aprueba esta reducción, bueno, pues ya vendrán estos otros mecanismos que probablemente puedan ir acompañados con la muestra de quiénes son los, esta lista de diputados plurinominales que pueden, bueno, más bien la lista de plurinominales que pueden llegar a ser diputados plurinominales, la selección, ¿no?, de cuáles son estos, o poner candados, o sea, no tendría que ir sola esta propuesta, no solamente reducir, ¿no? Se convierte en una trampa, en una trampa, porque en las condiciones que el ciudadano percibe al representante popular, sea senador, diputado, federal, estatal o regidor, lo que va a decir es que no están de acuerdo, que permanezcan. Y entonces, este, vamos a, podríamos volver, que no es lo deseable, a un régimen unipartidista, y en ese sentido, entonces no habría ningún problema, ni siquiera discusión, para que cualquier iniciativa del Poder Ejecutivo, en sus distintos niveles, este, entraran sin ningún problema, sin ni siquiera debate. No, yo creo que eso sería una trampa, nada más poner a disposición del ciudadano, este, ¿estás de acuerdo en que desaparezcan sí o no? No, vamos, vamos, ¿estás de acuerdo en que, en, en, también en transformar esta forma de representación de la sociedad en las cámaras? Está, o sea, ¿cómo, cómo podemos transformar a los partidos? Porque los partidos también, llámese el partido que se llame, tienen vicios y situaciones muy cuestionables. Y a eso iba, porque muchas veces podemos decir, no, bueno, pues quienes no están a favor de que se reduzcan es la oposición, pero estamos hablando del partido, el que esté en el poder, ¿no? Ahorita, ajá, ahorita estamos hablando de que la presidencia la tiene el PRI, pero no sabemos... El día mañana puede estar el PAN o cualquier otro partido. O Morena, no sé, cualquier otro partido, ¿no? Y puede, y sería la misma lógica, una representación muy relativa de todo el electorado, de todo el ciudadano, y entonces eso no va a ser las mejores decisiones para el desarrollo del país. Sí, es tramposo porque el pueblo no va a distinguir entre un diputado plurinominal y uno de mayoría relativa. Todos son diputados en una bola de rateros, ¿no? Esa es la expresión popular. Y lo hemos visto con las llamadas. De hecho, ahí está la llamada. Está desprestigiado, entonces, no diferencia, todos son iguales. Y efectivamente, hemos llegado a una descomposición en la imagen, en la trayectoria, en el desempeño de los legisladores. A veces hasta injusta, porque... Claro, es que claro. Hay que reconocer que hay diputados y senadores que se afanan y están trabajando. Así es, pero eso lo ha salido en parejo. Ahorita realmente está muy agraviada la población, ¿no? Entonces, por eso. Y que eso también nos lleva a reflexionar como ciudadanos, pues, qué tan informados o qué tan preocupados estamos por quienes nos están representando, quiénes son, qué están haciendo. Y digo, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Tenemos trabajo, familia, etcétera, responsabilidades. Eso es otro problema. Pero, pues, ¿no? Es que es otro problema porque normalmente el ciudadano promedio no está informado. Inclusive, muchas veces, yo lo comento con mucha gente, a veces piensan que están informados porque leen o escuchan un noticiero, porque es en radio, en donde te dan en 5 o 10 segundos una noticia que tú no sabes ni cómo está contextualizada o todo el vericueto de la situación. Y tienes una idea muy parcial de lo que está sucediendo, ¿no? Aún leyendo el periódico, yo me leo dos o tres periódicos diarios, y tú ves cómo cada medio lo maneja de forma distinta a la misma nota o cómo en una sale una cosa y en otra no. Entonces, ese ocultamiento de la información, esa distorsión de la información, y aparte de que normalmente el ciudadano ni tiene tiempo, ni le interesa informarse, en muchos casos, lo lleva a tener una visión o una visión corta de lo que pasa en el sistema político nacional. Claro. Como Mario Bárcena, que le agradecemos su llamada, se comunica con nosotros desde San Andrés. Mario nos dice, el Congreso del Estado no lo conocemos como tal, sino como la cueva de Alí Babá y sus 40 diputados ladrones. Así comenta. Y todavía quieren más, pues ya no deberían de eliminarlos. Ya son 39 aquí en el Estado. Sí. Ya no son los 40. Pero el sentido que tiene... Pero esa es la percepción, ¿no? Es lo mismo, o sea, está tan desprestigiada la labor legislativa que luego también habría que considerar qué tanta labor legislativa se hace. Es el problema, la falta de productividad. Hay muchos rezagos en donde el ciudadano está esperando que se resuelvan. ¿Y por qué? Porque la cuestión política, el interior, no se ponen de acuerdo, y esos rezagos que deben de traducirse en buenas leyes, no leyes imperfectas, no leyes injustas, sino leyes justamente que vengan a resolver el problema de la ciudadanía, no se está haciendo. Y entonces todo eso forma parte, pues, de ese agravio de la sociedad y de eso de ver a los diputados como holgazanes, como vividores, y bueno, hay algunos que hasta patanes resultan, ¿no?, por las cuestiones que nos llegamos a dar cuenta. De tal manera que entonces, bueno, pues, vuelvo a lo mismo. Yo creo que para hacer una pregunta a la población de que si desaparecen las diputaciones preliminares, debería haber un proceso previo de información, de cultura política. De debate, de análisis. Y que de hecho esto significa mucho más tiempo, ¿no?, de preparar a la población para que realmente pueda tomar decisiones muy importantes que van a tener que trazar el rumbo de este país a futuro. Y por eso hay que alertar a la población. O sea, no se puede hacer. Y también a los partidos políticos. Es un llamado a los partidos políticos. El sistema político está tan descompuesto. La actitud de muchos funcionarios públicos en la corrupción y en la impunidad es porque efectivamente los partidos políticos no han tenido el cuidado de escoger a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres. Es decir, porque sí las hay. En todos los partidos políticos, su misma declaración de principios son buenísimas las declaraciones de principios. Son allí plasmados principios, ideales, valores. Pero realmente, entonces, aquí la responsabilidad de los partidos políticos radica en qué tipo de candidatos nos van a presentar a la sociedad y se han equivocado. Y qué tipo de práctica legislativa van a promover. Así es, en la gran mayoría se han equivocado. Así es. Hay excepciones. Claro. Tenemos que ir a nuestro tercer corte. De regreso vamos platicando acerca de productividad, de hacer más con menos de la eficiencia y, bueno, pues también, si se pueden tener mejores resultados o ponerse más rápido de acuerdo con cierto número o mayor o menor de diputados y senadores plurinominales. Recuerda, nuestro tema es esta propuesta que es la reducción de diputados y senadores plurinominales. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Cinco de la tarde con 47 minutos. Regresamos al último bloque de Estación Central. Es la recta final y tenemos su comunicación. La señora Silvia Vázquez del sector Hidalgo pregunta por qué no hay una propuesta para que se reduzca un 20% el ingreso de los diputados y senadores porque es insultante lo que ganan y se ahorraría más dinero que con la eliminación de plurinominales. Mira, inclusive yo diría que no nomás los diputados y los senadores, sino los regidores, el Poder Judicial también. Yo acabo de leer por ahí el presupuesto de egresos de la Federación para los, por ejemplo, el salario de los magistrados y va a llegar al año alrededor de 6 millones y medio de pesos su salario. Quiere decir que más o menos van a recibir alrededor de 520, 530 mil pesos por mes. Eso es un insulto para el pueblo. Estamos hablando que el 80% de la población recibe menos del 5 salarios mínimos hacia abajo. Hay quienes nada. Entonces, es un verdadero insulto. Es una situación desproporcional porque, o sea, yo sé que tienen ciertos riesgos, ciertas exigencias, pero no puede llegar a ese nivel. Y así estamos. A veces hay, inclusive en forma vergonzosa, a veces hay presidentes municipales de un pueblito y tienen un salario que gana un gobernador. Tendríamos que también exigir los ciudadanos una reestructuración de sueldos y salarios y prestaciones del poder legislativo, judicial y ejecutivo a todos los niveles porque es insultante para el pueblo. Yo quisiera añadir precisamente que en esto de los actores políticos y luego se convierten en candidatos de elección popular, es muy importante distinguir lo que es el político de vocación y el político de profesión. Es muy importante decirlo así porque generalmente el político de vocación viene con una formación en valores y de experiencias sociales y de lucha y de gestión al lado de la gente, del sector que representa y que ese es el que menos, menos dinero va a requerir. Es decir, es el que está acostumbrado a hacer las cosas con poco. Incluso esos actores sociales le ponen hasta de su bolsa a sus causas sociales. ¿Por qué? Porque hay convicción, porque hay realmente preocupación por lo que está sucediendo y seguramente ese perfil es el más idóneo y es el que los partidos políticos deberían de alimentar más al perfil del político de vocación. Porque los profesionales se convierten de veras en profesionales de casi casi de atracos, ¿no? Y entonces definitivamente yo creo que ahí tenemos que distinguir muy bien en eso. Por ello sí hay que ser muy cuidadosos en esto. La formación de quienes van a ser candidatos a diputados debe ser una formación que en su forma de ser y de concebir la política debe ser de austeridad. Formación y trayectoria. Y su trayectoria, de mucha honradez. No se necesita tanto dinero para tener un diputado que haga bien su papel. Eso es definitivo. Y está, incluso, podemos irnos al pasado cuánto ganaban los diputados de antes y que sí había gente que de veras valía la pena por su sabiduría y su creatividad legislativa. Dice Antonio Pimentel de Tlajomulco, el que los quiten o no a diputados y senadores plurinominales es lo mismo. Mejor que rebajen su sueldo pues ganan demasiado y no hacen nada. Claro. Silvestre Hernández Apopan, para el maestro Jaime Loi, ¿cuál de los diputados plurinominales ha hecho una representación a la gente o al pueblo? Yo, contestando esto, no es tan sencillo, no le quisiera hacer campaña a nadie porque yo quiero afianzar la idea. En todos los partidos políticos hay gente buena. Sí. Pero lamentablemente parece ser que en los partidos políticos hay más gente mala que buena. Y en la sociedad habemos más los buenos que los malos. Eso sí que quede claro. Sí, sería hablar de algunas otras personas de diversos partidos y creo yo que no es precisamente el tema al respecto. O sea, yo simplemente lo que trato de decir es eso, ¿no? O sea, que los plurinominales deben de ser mostrados ante la sociedad antes de elegirlos. Sí. Y que además se ciudadanicen, que los partidos se comprometan a ceder las plurinominales a verdaderos y auténticos políticos de vocación. Dice Diego Betanzos de Mesa Colorado, es una llamada extensa, la voy a comentar. Tengo 66 años y me gustaría que reflexionaran y opinaran lo que voy a comentar. Nos dice Diego, en los 70 cuando el gobierno de López Portillo, la sociedad estaba demasiado resentida en contra del gobierno y del PRI y exigían nada más a Acción Nacional. El señor de la República mafiosamente nos partió a la sociedad y nos metió en confusión y opinó que con toda idea política que había en el país debían existir varios partidos políticos para separarnos, comenta Diego, y eso causó que ahora suframos estos problemas políticos. El PRI, nuevamente, como en aquella ocasión, nos quiere confundir. Muchos partidos políticos han existido y así han desaparecido, demostrando que estamos mal políticamente. El único beneficiado es el PRI con sus mafiosos. Creo que deben existir solo dos partidos, máximo tres, porque yo como persona me daría lo mismo ser perredista, panista, partido del trabajo o morena. No me interesaría el partido, sino mi ideología de beneficio y amor a mi país y dejar a las nuevas generaciones un país menos corrupto. Comentario de Diego Betanzos. Yo creo y lo felicito porque en su apreciación de la realidad política actual tiene mucho que ver ahora lo que significa la sociedad civil. Él está apostando más a eso, más que a los partidos políticos. Y efectivamente, en la gran diversidad de partidos políticos resulta que también la sociedad civil tiene una gran diversidad de expresiones y que entonces la sociedad civil ha madurado a tal grado que ahora se requiere atender precisamente a esa sociedad civil organizada y por eso los mejores canales serían ceder las plurinominales para esa sociedad civil participativa. Nomás con un detalle que habríamos que tener cuidado. En esencia, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime Loi, pero también hay que entender, hace rato hacía alusión, Jaime, a lo de profesionales de la política. hoy algunas gentes en los partidos políticos ven que si el camino no está muy fácil para llegar a un puesto o a ser funcionario, entonces utilizan otras plataformas y están creando asociaciones civiles, fantasmas, sin trayectoria, con el ánimo de supuestamente erigirse como representantes de la sociedad civil cuando todo el mundo sabe que tiene una trayectoria en un partido político, en dos o en tres o en cuatro y porque ya entienden, alcanzan a entender que esas trayectorias ya han sido cartuchos quemados los partidos políticos y quieren lavarse un poquito diciendo que son de los movimientos de los ciudadanos, y entonces ahí creo que también tenemos que tener cuidado porque hoy están presentándose ya distintos actores políticos de los partidos presentándose como que son líderes ciudadanos. Bueno, pues nos quedan escasos cuatro minutos para terminar el programa, se pasa muy rápido, ya lo saben, pero vamos entrando con conclusiones que les parece un par de minutos para cada uno de ustedes para concluir esta propuesta de reducción de diputados y senadores predominominales, se puede hacer más con menos y no, una conclusión. Bueno, yo creo que esta propuesta que presenta el PRI no nos debe sorprender desinformados, a mí me parece que es muy importante el debate, el estudio, el análisis de esta propuesta con todo lo que implica porque si no nos van a meter gol a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, ante esta propuesta y otras que se puedan presentar, yo lo que sostengo y lo que invito a los ciudadanos es a que nos mantengamos informados, que le dediquemos un poquito de tiempo cotidianamente a conocer cómo está la situación porque en esa desinformación nos meten gol, nos meten unas golizas los profesionales de la política y después nos quejamos de que no hay dinero para las plantas de tratamiento de las aguas, no hay dinero para las pensiones de los adultos mayores, no hay dinero para nada y se lo están llevando precisamente en situaciones en estas que nos sorprendieron. Muchas gracias, Pepe. Maestro Jaime López, su conclusión. Bueno, yo creo que de la misma manera habría que tener el cuidado de esta propuesta porque no está bien respaldada incluso por la academia. Yo creo que hay que irse a debatir a las universidades, hay que irse la sociedad civil junto con la academia para decirle al partido político que propone, ¿sabes qué? Ten cuidado con eso. Esto es muy delicado. Nos ha costado muchos años de lucha por las libertades democráticas, por lograr espacios democráticos que puedan ser la esperanza de un mejor gobierno. Yo creo que el mejor gobierno es el que reduce en sentido de una visión monetaria, sino el que eleva su calidad real y productiva en la labor tanto en el poder judicial como en el poder legislativo como en el poder ejecutivo. La descomposición que existe en la actualidad no es tan sencillo erradicarla solamente con disminuir a unos diputados plurinominales, al contrario, repito, la tesis es fortalecerlos, la tesis es abrirle a la población quiénes son y cuál debe ser su desempeño, qué trayectorias llevan, cuál ha sido precisamente su productividad. Entonces, creo yo que por ahí va abrirnos más a no esconder las listas plurinominales y sacarlas públicamente. Muchas gracias, Muestro Jaime López. Nos dice José Luis Cervantes de la Corona Independencia para finalizar, ¿cuántos diputados y senadores existen en Estados Unidos? ¿Saben qué país en Latinoamérica tiene más diputados que México? No, yo no tengo el dato en este momento. Lo investigamos y mañana, mañana en la mesa de periodistas te damos el dato, José Luis, con muchísimo gusto. Ramón Chávez Becerra de General Real, los diputados que sean profesionistas en la línea que va a manejar porque tienen asesores y ellos cuestan, deberían nombrar a un comité para mejorar el salario mínimo, no hay un político listo, hay puros diputados con conocimientos muy pobres. Es su mayoría. Es el problema. Muy bien, bueno, pues. Y que son los que luego hacen las leyes que no nos rigen a los ciudadanos. Pues sí, y ahí volvemos al mismo círculo, ¿no? Nosotros, ciudadanos, como comentabas, Pepe, qué tan informados estamos, qué tanto nos ocupamos por seguirnos informando por el desempeño de quienes nos están representando. Y no nomás votar mecánicamente por un partido, hay que estudiar a los candidatos para tratar de hacer llegar a los mejores hombres, a las mejores mujeres que nos representen y que nos den cuenta a los ciudadanos de lo que hicieron. Tenemos que cambiar el chip, los ciudadanos, no decir, no, la política, qué flojera, me cansa, y el mismo discurso de hartazgo, ¿no? Tenemos que cambiarlo para participar. Sí, una mejor sociedad es cuando los ciudadanos realmente no nomás se preocupan sino actúan y participan. Y eso significa, para empezar, estar bien informados, y dedicarle tiempo también, porque no, sí se puede, nosotros como ciudadanos lo hemos hecho, aparte de nuestras labores universitarias de investigación, también nos metemos con los sectores sociales y andamos trabajando duro. Yo creo que sí podemos hacer un esfuerzo como sociedad, es lo que hace falta para madurar nuestro sistema democrático. Yo les agradezco que nos hayan acompañado en Estación Central. Pepe, muchas gracias, Maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, Presidente de Red Ciudadana. Gracias, Begoña, y gracias a los televidentes que nos hacen el favor de su atención. Claro, gracias. Gracias también al Maestro Jaime Ló y Ruiz Barajas, representante del Parlamento de Colonias. Maestro, muchas gracias por haber venido. De igual manera, muchas gracias, Begoña. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Recuerde que mañana lo esperamos, poquito después de las cinco de la tarde, para concluir con este tema de la semana, la propuesta de reducción de diputados y senadores plurinominales. Mañana cierran en el tema los periodistas, así que no se lo pierda, lo esperamos y esperamos también sus puntos de vista. Hasta mañana, muchas gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.